Música Lo que re de vuelta bolu, no puede ser Uh, le huele la cabeza Mate a uno arriba eh Vamos a ver Probando server nuevo De la comunidad de Six Nuevos amigos Que son? Ah, ruso Uy, que sonido boludo Estoy perdido donde tengo que ir Bravo Voy a bravo Que 7 bravo Es pelante el audio de esto eh Muy fuerte Ehhh Asegurarme que todos los de casa Juntan todos en el mismo sitio Si no Somos mas de casa que de Six Claro papá, nosotros invadimos todo Server que ponen, server que llenamos Aaaaah Fuck Que besar, ten cuidado, en la casa que tienes enfrente hay dos de infantería wey Vale Uy Uy Le arregla de todo Bien, entra a tu derecho wey Cuidado No le gaso mas Porque tipo ya me metió un cuento en el culo A ver, ya lo más me quiere dar el tipo Ay boludo, no es un MG Un MG Tengo que marcar unos... No sé, traba Vamos, 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 que se puede, vamos que se puede Miren Miren, nos están quitando la bandera de nuevo Si, voy tan atrizada Subido No quita bandera, acá nadie quita la bandera de nadie Aquí no nos quita nada eh Acá nadie se quita nada Muerto, muerto, muerto Baja de uno, baja de uno Baja el perro de virus Si, si, yo también tengo El perro de virus Porque esta gente tiene Los explosivos bastante a mano eh Boludo, hay un vehículo ahí Uy como tiene bala ese boludo Se está calentando esto eh eh Se está calentando esto eh eh Muertos cuatro, muertos cuatro 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 Tengo un tanque, tengo un tanque aquí Es que, soy un ligero Unos tirados acá Se siguen capturando No había un enemigo todavía. Uy, qué linda. Hay otro por ahí, eh. Ay, otro en mi cuerpo, otro en mi cuerpo. ¡Grabó! ¡Grabó! ¡Conductores de cristal! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! 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 No, aparece. No lo tengo. Déjeme, faltan. ¡No lo tengo, ahorita es ligero! Ya casi no tengo munición, no sé. No es fuera del mapa, ligero, blu. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está escondido, eh. Está más fuera de atajar el desierto, el que lo oye a la derecha. Vengan para probar el sniper acá. ¡Uy, boludo! Ya explotó algo, eh. Viene, se explotó. ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Vamos a probar! Bien, bien, bien. ¡Espera, espera, 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 espera. ¡Tiene, pero hay otro ligero, hay otro ligero más! Sí, me agarraba un ligero. ¡Espera, espera, 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 espera. ¡Tiene una cadena de munición a tu izquierda! Está bastante lejita, pero la puedes coger. ¡Tedra! ¡Tedra! ¡No, lo puedo decir, pensé que lo estabas cubriendo! ¿Qué dice? Perdón. Pensé que lo estabas cubriendo, me subieron a la casa de la que yo estaba subiendo la casa. ¡No, no, no, no! Estaba tan pendiente. Es que si me asó, me maté el ligero. O me maté a mí. ¡Tedra, todo uno! ¡Tedra, espera! ¡Marcado! ¡Tedra está marcado! ¿Estaba de dónde? muerto, 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 tiro frag están arriba, están arriba están arriba, pulped si, ya lo maté le maté a uno que había ahí, pues a ver y cómo entrar en este server pues básicamente hoy mismo, literalmente un par de hace una hora de antes me habló alguien, me habló Raikyu, del admin de este servidor y pasa una, pasa una alianza, el tipo habla español, pero la comida es inglesa pero ese admin habla español y le dice a la team, para que no se diga aquí no puede haber nada como de, ¿sabes? homofobia, no de toxicidad, no de nada porque en nuestro server no tenemos la habilidad de banir ¿verdad? y sacar, pero aquí no tendrán que estar pendiente ellos de nosotros ahora ahora somos los invitados no somos los invitados, ok él puede invadir todas las banderas, ¿no? no, no se puede ah, no, dale infantería es por esto no, no pucheis más de esta bandera, que dicen acá no pucheis más de esta no, dale de esta bandera no se puede pucheis hay un tipo acá si, me está diciendo como que es un área restringida dale, meta ah, si, es verdad perfecto nunca había entendido bien como era esto el señor el señor espalier, trae una afuera falta de chisla atrasa de ti como, como ponte, en el segundo pso, en em说 es ese que ese enemigo vale, vale, vale me tengo un par de tiros con la pistolita, pero no, sigue vivo aquí Le di un tiro, seguramente está muerta Hoy granada, hoy granada, hoy granada Mía, mía, mía Cuidado que tiré granada Granadero, güey, granadero Alguien quiere, para levantar Ahí se está repitiendo gente Si no llegue a 50, podemos dar nuestra cuando llegue a 100 Como un escuadrón junto, que vamos bastante Realmente, yo pensaba que no, si éramos cuatro no iba a jugar Pero si no, bastante no, somos un escuadrón por lo menos lo juego O sea, por lo menos más de seis o algo así A mí no nos da gusto jugar como un escuadrón Vamos a cambiar por acá, vamos a cambiar por acá Le gusta tener su fuerza, tú sabes No, no hay visual en la cadenada, amigo Me encanta, porque jugarla, si no, es un silt, es raro Mucha gente aquí, en mi marca de visión Hay tres Hay tres acá O sea, están saliendo de acá Déjame una flecha Nada, no puedo Pero yo te cuento que aquí, te encuentro un meillo acá Bueno, yo tenía las marcas de casco Están por ahí, sí, claro Te mató, te mató Muerto, muerto Buena, buena, buena Vieron de gentús acá, eh Sí, enfrente de nosotros, literalmente, aquí Enfrente de esa calle, yo tenía que entrar Un tipo de aquí, que asco Uy, lo que comió ese chabón Creo que comió ese chabón Un camper, un camper acá Un camper, un camper acá Granada en la boca Le puse Uy, rebotó la granada Rebotó la granada Volve para atrás No sabía que se podía hacer eso No sabía, boludo No sabía, boludo Eso está raro, tío Que maté, boludo Uy, boludo Perdón Mira, hay un médico que ya me ha revivido tres veces ¿Yo tengo que pedir perdón también los TK? Sí, 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 aquí también Aunque no sea un permiso directo, pero... Si no pedimos perdón por los TK Y dice, mira, este tipo uno de TK se me mató Ah, claro Igualito, boluda A mi compañero Y al enemigo Sí, sí, he pasado veces Me han visto un par de personas que pasan en... Este cabrón me está atacando Donde yo iba justo iba a salir el... No, pues, le di 40 tiros a un tipo y no los revente a mí Es un difícil para hacer una canadiense, que son muy buenas De calibre Calibre bastante bueno Mira esta, no, le di con una... Con una automática, no sé Tiene mucho peligro eso Uy, boludo, ¿y eso? No se ve a nadie ¿Qué? Tiro, muy saltado Oye, capturamos la bandera y nos la quitaron Sí, la vamos a buscar a capturar, ¿eh? No pasa nada No sé dónde está ese, ¿eh? No sé dónde está ese... No sé dónde está ese yo tiré a la Sara Bueno, ¿quién está en el objetivo? Uy, boludo Qué tiro me pusieron, ¿eh? Vamos a probar el Sniper a ver qué tal está Yo soy Jaime, ¿qué pasó? ¿le guiste a ver por dónde habla el presidente? Probamos el Sniper a ver qué es lo que pega el Sniper No sé Vamos, veo uno aquí Ahí donde marqué, hay infantería arriba de la casa, güey Está cambiando Vamos a ver, ¿de qué está hecho este Sniper, eh? Estoy rodeado aquí de una pila de gente, ¿se pueden venir? Copy Uy, me están tirando como que ganas, f*** ¿Por qué bajan las patitas del Sniper? ¿En qué botón? Sí Digo, sí, sí, perdón Sí Uy, le cambio para la m*** yo lo voy a dar Vamos para arriba Toma suerte, dos horas mirando el mismo sitio, porque el tipo de fuertes ya sabes que vi por este lado T Drogo Tonto esto es el mismo sitio, ni derecha No, 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 no me. No es que pégate, Naipero. Mata de uno siempre. Bien, mate más. Tenemos área restringida, pero es la puta. Quédese. Hay un ligero aquí conmigo, en la posición de la bandera. Ligero es, un MG. Muy ligero. Ay, mirá, no tengo el botón para estabilizar la mía. ¿No podemos pasar de la línea de C? No. ¿Así es? No puedes pasar. Me haces en la línea. ¿Por dónde no puedes pasar? La línea roja en el mapa. Sí, sí. Me vio, me vio, me vio. Podemos defender la bandera. Podemos defender la bandera, pero... Claro, no podemos atacar los Aps, ni los Mains. Me vio, me vio, me vio. Ellos es lo mismo. Pueden mover la primera bandera que nosotros tenemos de ataque. Ni la defensa, perdón. Pero no pueden pasar ahí. Agua, que está, güey. ¡Uy! Ok, ok, ok. Yo creo que puedo arregacturar eso. Vehículo de mierda. ¿Por qué nada más de chileo? ¿Dónde está el vehículo? 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 En la misma bandera, en la bandera, en la bandera. Exactamente en la bandera. Sí, ahora mismo estamos de chileo. Sí, para responderle lo que dijo alguien por ahí. El vehículo está literalmente en el medio. El vehículo está literalmente en el medio. Púf. Pégase en ahí, pero él pega lindo, él pega lindo. Está tocando las pelotitas un poco el tipo. Este es vehículo. Ya sé que voy a seguir a buscar. Por acá. Buscar altura por acá. Estoy muy lejos. Uy, boludo, lo bajé. Uy, lo bajaste hermoso, boludo. ¿Vos fuiste? Sí, casi. Casi. No. Casi. Hay otro. Los odistas. Probablemente los odistas no son oficiales. No, que sea después fácil puyendo. No, sí, sí. Sí, la dejé muy mal. Mínimo, no pueden mover la torreta. Si pueden mover la torreta, me pego un tiro. Así podemos puyar por una esquina. Ya estoy puyendo por el apartado de la izquierda. 300 metros, ¿será? El vehículo está en la misma posición. Con la de granadero creo que le puedo pegar al vehículo. Ya se le va. No, no le hacen nada. Vamos, ahí están. También hay resistencia que le pueden hacer daño con una granada. Y es el vehículo que son de los rusos, que nunca se ve. Pero es como plano. No, 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 no. Marquere, ligero, marquere, ligero. Quítate quieto. No, 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 no. Quítate, eh. Hay mucha gente acá, eh. Vamos, así, día, mismo, así, día. Vamos a moverla, eh. Le pongo un pichumo a la torreta. Dame un segundo. Seguramente no pueden mover la torreta, ya. Desde el parón todo lo tiro a la torreta. Vale, esto sí. No lo veo mirando con se esconde. No veo el que caen para levantar, güey. Estoy aquí en su posición de escalera, tú. No sé si el pegue, eh. Ya voy a limpiar todo esto. Ay. A mí me dice que me vas a matar antes de poder llegar. Mejor no. Me vas a matar, cabrón. Tendré mucho en llegar aquí. Vamos, vamos, vamos. A otro intento. No te hayas que me mató, si yo te hace feliz. Ya veo otro más. No, llego más ligero. Qué asco me da el tiro. No, 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 no. Le tiro, le tiro, le tiro. Espera. Espera, espera, espera. No está ligero. Está lejos. ¡Vamos! Vamos. ¡Aparezca uno! ¡Aparezca uno! ¡Aca, saca! ¡Aca, saca! ¡Me atre carrying the team! ¡Solver! Vamos. ¡Vamos! No se me asoma ninguno ¿Puedo ir más arriba? ¿Más arriba? ¿No puedo ir? No No, voy a ir más arriba Este no vale la pena Porque ni ya no puedo salvarme Ni no puedo salvarme a nadie No saben que me lo pidan por favor Por favor ¿No estás muerto, bro? ¿Sabes que desapareciste ya? Jeje No, no he visto allí nada, cae ¿Y quieres que ríe? ¡Diablo! ¿Qué le pido de la cabeza a uno? Ay, qué lindo Usa el elnay pero a veces ¿Quién bajó ahí? No, gente Muchos árboles No se me muestra ninguno, loco, eh ¿Qué se mueve ahí, boludo? Vamos a ver Vamos, vamos por acá, por acá, por acá, por acá ¡Neta! ¡Neta! Un montón de y tal Qué mal, qué mal Es que morita esta pésima Pero bueno Bate por lo menos a 5 a 7 ahí Campeando un poquito el mail Y campeando un poquito su precio Un poquito rato, tu sabes ¿Dónde hay? ¿Dónde está la gente? No se me muestra ninguno, viejo. No se me muestra ninguno. No se me muestra ninguno. Ahí se me muestra uno. ¡Qué lindo! Estoy enamorando de este rifle, ¿eh? No se me muestra el rifle. Amigo, eh. Terminamos, eh. Terminamos el match. Rupamos el cerebro, loquito, eh. Bien, boludo, bien. Oh, ya me he cambiado de rol. No cambiamos de rol, entonces. Cubo. Voy a decirte cubo, ya. Voy a decirte cubo. De cubo coger agua. Bueno, esta, ahora puedo pasar la línea esta de mierda, ¿viste? Por fin, loco, por fin. Pasar la línea, sí. Que ya ahorita, ya más vete, ya más siquiera soy ya. Ya no hay maíz, pero ¿dónde cuesta? Hey, ¿hay alguien capaz de pegar un médico aquí? Hola, amigo. Pique Spanish. Uy, lo querré, boludo. Estoy estriendo, otro de libertad. Lo querré de vuelta, boludo. No puede ser. Uh, le huele la cabeza. Mate uno arriba, eh. Cerca tuyo, líder. Le huele el coco. Arriba tuyo, mate uno, eh. Creo que está despejado. Ay, que asco, había un tipo ahí. Pero como ya no nos ven a ese tipo, que... Clear in the objective. Qué lindo tiro que se comió ese chabón, boludo. Qué boca altura. Qué lindo tiro que se comió ese chabón, boludo. Qué boca altura. ¿Dónde está, boludo, mira? Qué arma, amigo. Los cocos que me estoy llevando. ¿Puedes ayudarme, amigo? ¿Ronsa? Voy a darme a mi gran espalda. Arriba en el humo. Uy, que re ahí, boludo. Ya me vieron, ya me vieron. Está lleno de gente. Acá lleno de gente, me abrí. Yo no quiero dar, acá. Yo no quiero dar vehículo. Creo que estoy pegando, amigo. Este sniper, amigo. Creo que está pegando este sniper, amigo, eh. Ay, no tengo altura acá, boludo. Creo que está pegando este sniper, por dios, eh. Acá. Sargus, si ves un vehículo, márcamelo. Al B. En B. En B. Hay un tipo ahí. Márcame un... ¿Qué? Ok. Hola, hola. No, no puede haber errores. No puede haber errores. Así le pegué. Lo que re recién, amigo. Lo que re recién, amigo. ¿Ves a ver a ese chico? Jajaja. ¿Qué pasa? Que se fueron los mains. Ay, ¿dónde están? Hola, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Sí. ¿aaa denn? Sí. Salgués. Voy. Loco fuego. De allí hacerlo Tigers. De ahí murió. y yo lo hago.